Yo creo que los comerciantes hoy por hoy tienen un desafío muy grande por delante. Yo creo que no es que de un día para el otro se va a arreglar la situación. Estamos todos apostando los comercios en la recuperación económica en general, de la Argentina en general, digamos. Nosotros en la zona norte también estamos un poquito alejados de todo, entonces todo lo que nos llega a nosotros siempre se paga un poco más caro que lo que se pueda llegar a conseguir por ahí en posada, ¿viste? Tenemos una idea de cómo le van los comercios, cuántos comercios se han cerrado. Sabemos que hay una fábrica también, si no me equivoco, de zapatillas muy importante. Ustedes que son un sector maderero también. Cuéntenos un poco cómo van las cosas en el Dorado. El comerciante dueño de su comercio mayormente está tratando de hacer un esfuerzo grande para poder sostener a la gente en sus puestos de trabajo. No tenemos novedades en la Cámara de algún comercio que haya cerrado en el Dorado principalmente. Sí sabemos que por ahí algunos comercios han cambiado de direcciones, por el alto costo por ahí de los alquileres. Pero mayormente el comercio es uno de los que más sostiene a los puestos de trabajo en el Dorado y es el que da el 65% de trabajo formal en la ciudad del Dorado. Y la fábrica DAS tiene esos altibajos, o sea, siempre se cuenta cuando despiden gente, pero nunca se cuenta cuando se toma gente. Lo mismo pasa con los comercios, ¿viste? Siempre se cuenta con el comercio que cierra o el que se muda, lo dan como cerrado, pero realmente también hay comercios que van abriendo. En el Dorado suelen estar abriendo nuevos comercios. ¿Hay algún sector que usted ve que, no es un sector económico, digo, que ve que a pesar de la crisis se está manteniendo por lo menos? Sí, sí. El comercio trata de sostenerse siempre, siempre le busca la vuelta, siempre se... nosotros, por ejemplo, como de la Cámara de Comercio, siempre tratamos de darle entusiasmo al comerciante para que siga, que haga el aguante, digamos, ¿viste? Para que salgamos entre todos de esta crisis, o sea, tenemos que apostar entre todos porque si no va a ser muy difícil que salgamos nosotros de esta crisis. Sí, por ejemplo, en el caso de algún programa como el Ahora, ¿a ustedes los está beneficiando o quizá necesitarían algún tipo, otro tipo de estímulo para que también los ayude a seguir, digamos, empujando este camino? Sí, mejora un poco, la gente se anima un poco a gastar. Habiendo una pequeña estabilidad como hay hasta ahora, desde comienzo de año hasta ahora, que no hubo tanta evaluación, la gente por ahí se anima a volver a invertir o a hacer una cuenta en 12 cuotas, en 6 cuotas, en 3 cuotas, la gente se está animando, eso entusiasma a la gente, entusiasma al comercio también, ¿viste? Por ahí, qué sé yo, falta un poquito más de información para que sea más, una información más directa hacia el usuario, ¿viste? Pero bueno, se nota que realmente entusiasma un poco a la gente y realmente eso hace que se genere un movimiento económico interesante. Por último, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Porque, por ejemplo, esta rueda de, digamos, no es una rueda de negocios, pero es una, esta jornada de capacitación, busca que las pequeñas empresas, que las pymes, puedan sobrellevar esas turbulencias y puedan salir a flote a través de la innovación. En el caso de ustedes, como Cámara de Comercio del Dorado, ¿cuáles son las oportunidades que ven para cerrar de una manera positiva este año y quizá nadar contra la corriente? Desde la Cámara de Comercio, nosotros, por ejemplo, que estamos siempre ligados a la SEM, de la SEM estamos ligados a CAME, a la CAC, me parece que es una forma de interactuar, nosotros, por ahí, los presidentes de las cámaras, interactuamos con mucha gente de todo el país. O sea, es un lugar donde abre puertas para que, por ahí, estemos más relacionados desde una punta del país hacia la otra, ¿viste? Y me parece que esto es una muy buena oportunidad como para que a la gente que por ahí está un poquito cerrada y como que desilusionada por ahí, y a no saber qué rumbo tomar, nosotros crearles expectativas para que realmente sigan, sigan trabajando, que esto va a mejorar. Esto es momentáneo nada más. Ya venimos pasando varias crisis, así que es difícil por ahí cuando no tenemos espalda. La gran mayoría de los comerciantes o las pymes chicas no tenemos espalda para aguantar tanto. Por ahí necesitaríamos una ley laboral buena para que también nos dé seguridad a las pymes, que podamos tomar gente y no que lo que realmente hicimos con mucho esfuerzo durante 20, 25 años, con un problema laboral lo pierdas, ¿viste? Gracias.